de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. De acuerdo a lo que explicaba René Hebrea, aquí tengo parte de lo que dice René Hebrea. Sí, vamos, dale, dale. Que a partir de tonight por la noche, en el día de ayer, 21 de agosto, y hoy, la parrilla programática de Telemicro, tenga a extremo a extremo de 12 a 2 de la tarde por el canal 5. Enfócame a mí, por favor, silencio. ¿Yo estoy ahora en el 15 o en el 5? ¿Yo estoy ahora en el 5? Bueno, Michael hace la pregunta, Kenny, porque ellos salieron al programa normal, pero ellos no sabían que estaban en la señal del 5. Sí, es verdad. O sea, los talentos no se les comunicó nada. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa hasta para ellos. Solamente estaba el rumor, tú sabes, ellos llegaron a hacer su programa normal, pero hasta que René Hebrea, que es el director, diríamos, de programación o de contenido del grupo Telemicro, no confirma la señal, entonces ellos no sabían nada. Esto, de acuerdo también a lo que explicaba René Hebrea, se debe a que quieren fortalecer un poco más lo que es el canal 5, por eso, este nuevo proyecto, Tonight por la Noche, con Caroline Aquino y Nayoni Reyes, que se estrenaba anoche, y obviamente, a partir de hoy, ya, extremo a extremo, pasa a ser el meridiano, o el programa meridiano, de 12 a 2 de la tarde. Ya no habrán unas novelas que habían a esas horas, y entonces, en su defecto, ponen extremo, extremo, seguido del noticiero del grupo Telemicro. Yo no lo veo mal, lo que no me gustó fue la forma de cómo se comunicó. A mí también. Entiendo, y no es que me afecte ni nada por el estilo, para que la gente quede clara, pero yo entiendo que desde el punto de vista comunicacional, no era lo correcto. Lanzar una bola, crear una burbuja, era simple y llanamente enviar un comunicado, a decírselo a su audiencia, y simple y llanamente decir, ya no vamos a estar en Telemicro, por X o por Y razón, y por lo menos informarlo con tiempo, y no hacerlo de un día para otro. Digo yo, no sé. No sé lo que Kenick piensa. A lo mejor encontrar o lograr ese efecto sorpresa. Sí, mira. Pero como quiere, iba a ser una noticia importante. Sí, sí, sí. Yo entiendo, y estoy de acuerdo totalmente contigo, Richard. Debieron hacerlo de otra manera, un poco más formal. Pero también vamos a ser justo. Tú, hace unos meses, revelaste muchos de los cambios que quería ser Telemicro y que quería ser René. Porque si ha existido un talón de Aquiles, que es el refrán popular que se conoce, es decir, que es, ha sido el tema de nunca acabar de Telemicro, es el tema de los comerciales. Sí. El tema de las pautas comerciales. Es un canal que necesita pautas. Sí. Y tanto el tema de los Estados Unidos, como en el tema local, ellos necesitan más apoyo. Porque también acuérdate que eso no es un secreto, que el tema de Telemicro, mucha gente, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque trabajé un tiempo con Ramón Pastrano, el tema de que había, siempre hay un tema y un monto con el tema de las colocaciones. Como una tabla. Como una tabla, ¿verdad? Y qué pasa con el desmadre de, sobre todo de muchos programitas que vinieron a dañar la programación. Vamos a poner un ejemplo. Incluido ahí mismo. Son ellos mismos. Programas de ahí mismo. Pero yo te estoy diciendo que yo mismo. Una pauta costaba dos mil dólares, por poner un monto hipotético. Decía Furano, no hombre, dame mil. Y deja eso así. Dañaron el negocio. Y comenzaron a perjudicar el negocio para el mismo canal. Y me imagino que dentro de toda esa estructura, es lo que necesitan evaluar y revaluar para que el programa y los proyectos que quieran hacer, como tú no hay por la noche, este cambio de extremo a extremo, dos horas, un contenido más condensado, mucho más rápido, que la gente se conecte con el proyecto nuevamente, con estas nuevas conductoras y las que están. Entonces necesitan liquidez. Necesitan liquidez porque al final la televisión no es un secreto para nadie, tiene que ser un negocio. Y además, acuérdate que hay talentos que aparte del que le pagan un sueldo, le dicen, yo quiero un comercial para mí. Creo que dentro de esta contratación que tienen estas nuevas talentos, tienen la opción. A uno. Y no todas. Creo que nada más hay una sola o dos. No más. Entonces, ese es el gran problema. Tiene que ser negocio para ambas partes, y sobre todo para el canal. Pero es que está bien. O sea, yo estoy, diríamos, respaldando todo lo que tú has dicho. Yo lo que te estoy diciendo a ti, desde el punto de vista comunicacional, yo no le aplaudo la forma de cómo se comunicó o de la bola que tiraron a correr. ¿Cómo se hizo? De cómo se hizo. Yo entiendo que debió ser más formal, comunicarsele a su cosa, porque hay unos acuerdos publicitarios. Obviamente, tú tienes unos acuerdos para anunciarte conmigo en Digital 15 o en Telemicro. Ahora, vamos a hacer el crossover, vamos a tomarnos uno o tres días, aunque yo creo que eso surgió fue el fin de semana. Bueno. Ese cambio para mí surgió el fin de semana. O sea, el señor Gómez, para mí, bajó una línea. Y agarró y se fue, y se fue para Japón. O Taiwán, no sé para dónde. Taiwán, dijo René. En Taiwán, imagínate tú. Bajó una línea y él está apostando a lo que, a las observaciones y consideraciones de René en el tema de fortalecer la programación, que me parece muy bien, de Telemicro CD, si de extremo a extremo, es el booking sign del mediodía del canal, me parece lógico que hoy esté en el canal 5. Sí. Y en la programación que estaba de extremo a extremo, ya están colocando novelas. Incluso ellos colocaron, tuve la oportunidad de verlo en casa, unos cintillos diciendo las dos telenovelas que en esas cuatro horas iban a ocupar la programación dentro de Digital 15. ¿Qué era el contenido que tenían en el otro, entonces, antes de hacer el cambio? Yo creo que sí, ¿verdad? Que pasaban novelas en el 5. Sí, pasaban novelas de 12 a 2 de la tarde. Entonces, me imagino que ahora las novelas se van a pasar por Digital 15. No tuve la oportunidad de ver qué estaban, diríamos, pasando o transmitiendo en ese horario en Digital 15, porque me enfoqué más que nada en ver extremo a extremo y obviamente el anuncio tan importante que hiciera René Brey, que bueno. Porque al final, la gente se interesa, inclusive tú te das cuenta con las transmisiones en YouTube, con los comentarios en YouTube, que a la gente le importa más lo que pase dentro de ese canal que lo que pasa en cualquier otro canal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es el canal más popular, porque es el canal que más llega, porque la gente está muy interesada, porque las figuras de ahí despiertan mucho más morbo y por un sinnúmero de cosas. No, y la trayectoria que tiene ese canal, yo entiendo que en parte lo que ha afectado al Canal 5 fue con la adquisición de nuevos canales que ellos tuvieron que distribuir parte del contenido bueno y mandarlo para allá para enganchar con esos otros canales nuevos. Y descuidaron el principal. Que los demás canales no están mal, están bastante fortalecidos, porque por ejemplo Telecentro, que es el más reciente, el más nuevo, de la señal que tiene el señor Gómez, ese canal está muy bien. Y tú te das cuenta, porque lo que pasa es que hay mucha gente que entiende que la televisión solamente se ve aquí en Santo Domingo. Y no, aquí la gente por su zona, por su trabajo, por su agestrés de vida, no ve televisión como los ven en los pueblos o en los campos y en otras provincias de la República. Entonces ahí tú te das cuenta a dónde llega el canal, la importancia y la dimensión que tiene. Que creo que el 5 es el que llega más a nivel nacional. Sí, llegan los 3. Llegan los 3. Llegan los 3. Llegan los 3 igual. Sí, porque acuérdate que el señor Gómez también tiene la compañía telefónica y aparte de eso tiene la compañía de cable, que es Aster. O sea, él tiene un grupo de medios de comunicación sobre todo que llega de alguna u otra manera. Exactamente. Que llega de alguna u otra manera y están incluidos dentro de sus empresas obviamente de comunicación. Y no está mal. Y qué bueno que están apostando a fortalecer a Telemicro. Eso se quería. Era algo que uno le decía hace tiempo. Mira. Y la reducción del horario yo lo veo espectacular porque en dos horas tú puedes hacer todo. Inclusive hasta los mismos talentos tienen que estar muy contentos. Sí, mira, yo, bueno, ahí escuchamos cuando tú pusiste el audio un grito, pero en las imágenes ellas tenían cara a todo el mundo de asustado. Bueno, es que tú sabes que... Hay que ser una... Un programa así de repente. No, y de verdad que hasta donde yo pude investigar y se lo comentaba a mi hermano Richard, le decía, Richard, ayer hubo reunión y no le dieron participación a los talentos o llegaron y no se les comunicó absolutamente nada. Sí, tengo entendido que después del programa iba a haber una reunión porque el señor Gómez dejó indicaciones precisas de los cambios que quiere. ¿Habrá reducción de sueldo? Porque hay una hora menos de trabajo. No, el sueldo no creo, pero sí yo tengo entendido y puede hacer que me equivoque, pero yo tengo información de que es posible que algunas salgan del aire. Algunos de los talentos... El equipo lo van a reducir. Claro, es que no dan, no van a salir. Sí, porque son muchos. Si tú tienes cinco presentadoras y tres hombres que son Alex, Moisés y Harry, son ocho. Aparte de Michael. Michael nueve y el del... Johnny Vázquez. Y Johnny Vázquez diez, el de Deporte once. Entonces, la lógica apunta, por ejemplo, yo viéndolo como empresario, ¿de quién tú saldrías más rápido? De las nuevas. De las nuevas, porque al final, si tú cancelas los viejos, tú tienes que buscar la bonificación, las de Santia, el diablo, su madre y tu compañía. La nueva no tienen tres meses y es más fácil de ir de pedida. Digo, yo no sé. Totalmente. Y serían todas las nuevas. Y no es que yo me alegre, es una cuestión de lógica y es la información que uno maneja. No, y de negocio también. Y es business. Y de negocio, porque de verdad, nadie se esperaba que iban a reducirlo, que era el deseo de todos, porque lo decíamos. Para que salga un mejor contenido y una mejor proyección del programa, tienen que reducirlo a dos horas. Y así no se satura tampoco la gente. Y además le dejas al televidente con más ganas de verlos. Porque llegaba un momento que decía, bueno, yo me tengo que ir, yo no sé lo que pase de aquí para allá. ¿Quién ustedes creen que se va? Bueno, ya. Ah, bueno, que tú no viniste ayer. Dijimos que van a dejar dos, que haga via Jenny. Pero yo soy de las que pienso que deberían dejar tres conductoras. Sí. Por si se enferma una, hay dos. Es lo que yo pienso que a nivel de espero, realmente quieren que se quede dos. ¿Y hombres no se va a ninguno? No. No, hasta ahora ellos se quedarían en sus segmentos solamente, porque en la conducción principal se quedarían dos conductoras, dos de las mujeres, de las cinco que hay. Pero vamos a ver. Pero el tema está. Nada. Así es. Hay que ver qué trae el barco, entonces, en ese sentido. ¿Y quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Sí. Eso es así. Yo estoy tratando de comunicarme, pero al parecer están... En una reunión. Me imagino que están en reunión. Yo como quiera estoy así. Sí, me dicen que están en reunión. Porque lo bueno es también evaluar y equilibrar qué piensan los temas así que dentro de un ratito vamos a intentar comunicarnos con Harry Ramírez y de mi lado o con Jenny o con Gaby, donde son de las cinco conductoras que yo tengo más cercanía y que tengo como ese nivel de confianza para llamar. Incluso vamos a intentarlo nuevamente con el mismo René Hebrea con el cual nosotros conversamos el día de ayer. Pero esa es la realidad de lo que está pasando en de extremo a extremo y que hay muy... Y que toda la emplomanía está tensa en este momento. Hay tensión, señores. Hay mucha tensión. Pero por otro lado, hay buenas nuevas porque anoche justamente se estrenaba un nuevo proyecto que nosotros quedamos todos estuperfactos, quedamos sorprendidos, nos imaginábamos algo así de esa manera, pero no a esa envergadura o ese nivel. Así es. Así que cuando retornemos de la pausa... Ah, no, pausa, Kenny. Sí, no tenemos que ir a pausa. Cuando retornemos, hablamos de eso y nos comunicamos con... Vamos a intentarlo, Richard, también de comunicarnos con parte de los protagonistas de... ¿Cómo que se llama? Tonight por la noche. Tonight por la noche. Así que vámonos a la pausa, Rayling. Cuando retornemos, conversamos con nuestra audiencia, con nuestra gente de La Fórmula en Vivo de qué les pareció esta nueva propuesta y si les gustó en la parte cómica, Caroline Inaioni tras la pausa somos La Fórmula Radio. En breve regresamos. La Fórmula Radio.